y hola chicas hola chicas de youtube como están una vez más aquí mi terraria nuevo vídeo y hoy a pesar que en el título dice top o no sé cómo le habré puesto este vídeo como vimos en la semana pasada y apenas hace unos días que fue el aniversario de terraria y todo esto sacaron una nueva actualización y una generación nueva de una semilla especial así que quería traerles un vídeo sobre estas semillas y el cómo cambian tu mundo pero antes de empezar el vídeo primero te explico qué son estas semillas especiales lo que hacen estas semillas es generar el mundo de una manera diferente a como lo haría un mundo normal pueden tener cambios de características como en estadísticas de los enemigos comportamientos de estos también gráficos algunas canciones creo que también por ahí hay entonces ésta le agregó una experiencia diferente a jugar terraria como lo harías normalmente así que después de explicarte cómo funcionan estas semillas ahora sí pasemos al no sé cómo le habré puesto el vídeo si solamente todas las semillas especiales de terraria o si le puse top 4 mejores semillas especiales en terraria eso lo dejamos con departamento de creatividad o a mejor me puse loco y puse los dos títulos quién sabe que probablemente es lo que haga así que chicos empecemos con la número 4 que es la que más cambia en tu momento de progresión del juego pero en las características no tanto que te estoy hablando de note te vis esta semilla lo que hace es reemplazar todo pero todo tu mundo en una gran colmena y selva al parecer todo lo que no sea corrupción o desierto se reemplazará por colmena y jungla y los líquidos se reemplazarán por miel también al iniciar en vez de que sea el guía el que te acompañe en esta aventura va a ser el comerciante que va a estar desde tu día cero la mazmorra también se pintará de naranja y el templo también de verde tal vez en la descripción no parezca que cambia mucho el mundo pues cambia totalmente tu manera de jugar este juego ya que vas a tener que estar peleando con abejas todo el puto tiempo y si te estás preguntando y cómo voy a conseguir almas cuando pasa el hard mode bueno también una nota importante cuando pases al hard mode las dos líneas diagonales que se hacen del crimson o de la corrupción en conjunto con la bendición sustituirán unos cuantos bloques de colmenas y de selva así para que no te quedes sin tus almas y puedas pasar el juego en esta semilla puedes jugar esta semilla desde la 1.4 de hecho todas las semillas se pueden jugar desde la 1.4 excepto la de los 10 años de aniversario así que te dejo con todos los cambios si te interesan puedes ponerle pausa al vídeo y irlos viendo un poco a poco ahora sí vamos con la siguiente semilla en este número no sé si está haciendo el topo no en esta semilla está el forteworthy a ver en esta semilla lo que se busca más que cambiar las características del juego es más dificultad todavía de la que hay en maestro forteworthy forteworthy está hecho para que simplemente mueras al momento de tocar a ella ya que drásticamente cambian a los conejos por conejos bomba algunos enemigos hacen un poco más de daño las ollas y los árboles también dejan bombas para que te exploten en la puta cara no existen otro tipo de demonios que no sean los de muñeco vudú y además muchos lagos de agua de la superficie se convierten en lagos de lava esta semilla está especialmente creada para que sólo los dignos como dice su nombre puedan jugar en ella y pasar el juego ahí así que si quieres hacer un buen reto esa madre es una puta locura y prácticamente tenemos ventajas a casi todos los jefes del juego lo cual es algo curioso que no tenga ninguna ventaja moonlord así que mi amigo te dejo también todos los cambios que hay en los jefes en esta semilla que como ves no son poquitos así que te recomiendo ir bien armado rezarte un padre nuestro y preparar ese culito que va a ser todo mío ahora pasemos con una de las semillas que más afectan al mundo y a las mecánicas del juego te estoy hablando de la semilla 05 16 20 20 o 5 16 20 20 esta semilla se referencia a la fecha de lanzamiento de la 1.4 que fue el 16 de mayo del 2020 y la generación de este mundo es tan peculiar que le pusieron el drunk world primero al momento de generar el mundo creo que ya empezará a saber los cambios que hay empezará una pantalla de carga más parecida a un creepypasta la verdad y hasta nos ponen la música de generación de la versión de consola y nada más al entrar vemos que en vez de que esté el guía está la chica fiestera en nuestro mundo también aquí hay un cambio de música ya que en vez de usar la canción de day empieza la banda sonora de otterworld y bueno lo que más destacaría de esta semilla es que tenemos las dos maldiciones en nuestro mundo de un lado del mundo vamos a encontrar puro carmesí y del otro vamos a encontrar pura corrupción entonces esta semilla es muy buena si quieres conseguir el 100% del bestiario con la zoologa ya que prácticamente aquí se encuentran todas las criaturas que pueden existir en el juego también otro punto a destacar es de que aquí existen las dos variantes de los minerales en el mundo por ejemplo estaño y cobre plomo y hierro platino y oro y en el hard mode tenemos adamantito titanio mitri luor y calco y todas esas variantes también hay otros cambios a las estadísticas de los enemigos entonces te las estoy dejando y por último la última semilla escondida en terraria es el celebration mk10 mk10 o 05 16 2011 5 16 2011 05 16 2021 o 5 16 2021 y como sabemos esta semilla celebra el décimo cumpleaños de terraria el 16 de mayo del 2021 prácticamente como lo que es es una semilla para celebrar simplemente terraria y todo el mundo está pintado de varios colores no puedo explicar cuántos la arena de azul las pirámides de rosa al igual que los árboles toda la mazmorra de esqueletrón pintada de rosita el templo de la jungla está pintado de morado y su interior de verde las islas flotantes al igual están pintadas de rosa pero lo que más destaca de esta semilla es la facilidad con la que te puedes pasar terraria con estas modificaciones ya que empezamos porque hay más árboles vivientes obviamente con más cofres en el subsuelo todos los accesorios que encuentres naturales van a salir con más cuatro en un modificador bastante aceptable como puede ser de suerte amenazante veloz o en blindado al igual cualquier arma que generes o encuentres natural te va a salir con la mejor mejora si se dice así bueno con la mejor mejora que es desarma como puede ser legendaria y real o mítico también la steampunker y la princesa aparecen desde el principio las probabilidades de la luna de sangre aumenta a un 16% por cada noche también la varita de la discordia aumenta a 1% de probabilidad de poder conseguirla en vez del 0.1% que estaba antes y dos nuevos enemigos que no existían y era un meme por así decirlo entre la comunidad de terraria los hicieron verdad que son los slimes dorados que estos son todavía más difíciles de poder encontrar y el segundo que fue todavía más sorprendente que lo terminaran metiendo que era el mimic de la jungla que obviamente no da muchas cosas interesantes solamente es parte de un meme pero bueno con esta semilla yo creo que se alcanza una nueva dificultad que es la dificultad más fácil del juego que es esta semilla en modo hurney y aparte en modo normal yo creo que puedes acabar el juego fácil en 50 minutos así que si quieren un vídeo que yo me pase el juego en esta dificultad y a ver si puedo hacerlo en un solo vídeo déjamelo acá abajo en los comentarios o dejen su like suscríbanse bla bla así que te dejo todas las especificaciones de esta semilla así que te están apareciendo en tu pantalla yo supongo así que chicos muchas veces por ver esto ha sido todo por hoy un saludos a todos y en especial a los miembros del canal que estarán apareciendo por aquí muchas gracias a ustedes en especial los que llevan más tiempo y bueno esto ha sido todo muchas gracias por ver nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a todos y nos vemos en el siguiente día un saludo a todos nos vemos y... bye un saludo a todos